La luna empezó a transitar por el signo de cáncer, es el signo de la casa, del hogar, de la madre, es un signo de agua, entonces es en los signos que revolucionan las emociones. Y para Aries, puntualmente, es el lugar de la casa, el movimiento de la casa. Y tu carta es las de espadas, que habla de las ideas, de las posibles ideas que surjan el día de hoy, que van a estar muy vinculadas con todo lo que tiene que ver con tu territorio y tu espacio. Para Tauro, es un día para vender, para comunicar, también para dar exámenes o para dar pruebas. Y tu carta es el 3 de varas, que habla de la apertura, habla también de la posibilidad de avanzar. Es una carta sumamente positiva y si venías como medio ahí que las cosas no salían bien, esta carta te asegura que las cosas empiezan a funcionar bien. Géminis, es el día de la plata, recordá, Géminis, dos días lindos vas a tener con la luna en la plata. Y tu carta es el 10 de varas, que habla de exceso de responsabilidad, mucho trabajo, pero también mucho trabajo que te va a dar dinero. O sea que vos, calladito, trabajá y disfrutá. La cáncer, la luna te visita y te da la posibilidad de comenzar el mes, como te digo siempre. Si vos planificás bien, sin duda, las cosas van a salir como necesitas. Y tu carta es el colgado, algo se detiene, algo se atrasa, de repente las cosas no están como vos querés, pero van a salir, por más que estén un poco atrasadas. Leo, tenés dos días medio complicados, medio difíciles porque vas a tener que estar mucha más tranquila. Tu carta es la reina de oros. La reina de oros es plata, seguridad económica, los logros económicos, crecimiento y desarrollo económico. O sea que a pesar que no estás en tu mejor día, la plata va a estar bien. Lo que sí te digo, lo mejor es no contestar, porque hoy si no vas a ser un poco más grosero de lo que querés. ¿Qué pasa con Virgo? La alunación de la amistad, el poder encontrarte con personas que hacen lo mismo que vos. Y el ocho de espadas habla de la reclusión. Es probable, el ocho de espadas, viste, que siempre es me aíslo de lo que no me gusta, ¿no? O sea, o me alejo de lo que no me gusta. ¿Qué pasa con Libra? Hoy es la luna de la concreción, de la meta y el éxito. Y tu carta es la carta de la fuerza. Diplomacia, Libra, hoy. Diplomacia, que a veces dicen que es lo que nos caracteriza, pero a veces no. Hoy hay que estar más tranquilo. Escorpio, avance, viajes, profesional. Y la carta es el seis de copas, el renacer de un viejo amor. ¿Te volvés a enamorar o viene aquel muchachito o muchachita de hace mucho tiempo? Es volver a tener una emoción que ya habías tenido. Sagitario, oportunidad y suerte. Si te gustan los guasar, podés probar, Sagitario. Y tu carta es el caballero de espadas. Vas a estar cortando con un lazo que te molesta. A mí me gusta esta carta porque lo que no querés es decir chau y ya está. Capricornio, la luna enfrente. Afecta todo lo que es tus vínculos y relaciones. Recordá que ahí también están tus enemigos frontales. Y tu carta es el dos de espadas. Hay que decidir cosas, hay que decidir y avanzar. O sea que tenés que estar muy atento a qué tanto querés avanzar. Acuario, una lunación que te genera cansancio porque tenés que estar en mil lugares a la vez. El emperador te asegura que donde estás te vas a quedar. O sea que si pensabas que ibas a perder algo, no es. Vas a estar y vas a estar bien. Pisces, una luna de romance, de pasiones. Una luna muy linda, una luna pasional. Y tu carta es el cinco de varas. Habla de la competencia y el tener que defender algo que vos necesitas o algo que a vos te gusta.